Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Yo estoy aquí dentro nuevamente de la tienda de dólar general. Vengo con otras buenas ofertas que quiero compartir con ustedes para que ustedes aprovechen por toda la semana, chicas. El primer producto que les quiero mostrar y que ahora sí está aquí, chicas, va a ser un producto de estos del Airwick. Es un kit. Viene el aparatito este y viene también con un aceitito. Este ustedes lo conectan, lo ponen el aceitito ahí. Creo que no viene con pilas incluidas con baterías, pero la verdad es que este deja la casa oliendo bien rico. Entonces, chicas, para este les muestro el cupón digital que vamos a utilizar. Y también tenemos reembolso, chicas. Otra cosa que les quiero mencionar antes de mostrarles cupón digital y reembolso es que para este a veces están teniendo problemas como para que Shopmium les reembolse. Entonces, lo que ustedes van a hacer, van a enviar, van a subir su recibo. Cuando ellos, si es que les dicen, verdad, no pasa siempre, cuando ellos les digan que no califica porque ya utilizaron cupón digital, ustedes lo que van a hacer es, van a volver a enviar, perdón, van a reenviar su recibo, ¿ok? Y de esa manera les van a estar reembolsando el dinero. Bueno, déjenme escaneo. No tengo nada, nada de señal, miren, chicas. Ahí es donde les digo que le batallo mucho aquí en la tienda. Déjenme me conecto bien rapidito. Para poderles mostrar la buenísima oferta para este producto. Y espero que se escuche bien, chicas, que mi voz no se escuche tan despacio. También les quiero decir que tiene mucho que ver el teléfono porque yo lo he escuchado en dos teléfonos. Uno viejito donde tiene las bocinas todas tapadas y el otro en el nuevo en el que utilizó, pues, yo. Entonces, chicas, sí tiene mucho que ver también si las bocinas de su teléfono o no sirvan porque yo lo me escucho bien. No siento que esté muy, muy bajita la voz. Pero bueno, chicas. Esto tiene el precio de $13 dólares y está este cupón digital de $6 dólares de descuento en la compra de uno. Déjenme decirles que en esta tienda en la que yo vengo tengo sistema nuevo y no se me descuenta este cupón. Entonces, pues, si yo lo quiero aprovechar, lo voy a aprovechar en la tienda de Family Dólar o si no, lo aprovecho en línea, ¿ok? Pero en línea nada más que no nos dan un recibo para subirlo a Shopmium. Bueno, precio de $13 menos $6 dólares del cupón digital nos va a quedar por $7 dólares. Ahora sí me voy a Shopmium, chicas, para escanear ahí. Y como vieron, no me quiere escanear, pero también ya saben que en Shopmium de repente tenemos problemas con eso. Ahí está, miren, ya. Ya ahora sí escaneó el producto y son $6 dólares de reembolso en la compra de uno. Bien importante checar las restricciones, ¿ok? Porque luego me mandan mensajitos de que no les regresaron su reembolso y lo compraron en una de estas tiendas que dice aquí que no lo deben de comprar porque si quieren subir su recibo no les van a reembolsar si lo compran en esas tiendas, ¿ok? Entonces son $6 dólares de reembolso, lo descuento. Al final este producto me queda por solamente $1 dólares, chicas. A mí me encanta aprovechar este producto, chicas, porque siempre lo agarro en $1 dólar. Rara la vez que me pasa aquí en esta tienda de dólar general, pero en Family Dólar sí me pasa, chicas. Ahí es donde yo lo he aprovechado, entonces pues si les pasa lo mismo, igual pueden aprovechar en Family Dólar. Bueno, chicas, también les quiero mostrar un cashback que tenemos. Ando buscando un jaboncito del Purex de los que tienen el precio de $4 dólares. Miren, el cashback es este. El cupón, perdón, es un cupón. El cupón es este de $1 dólar en la compra de uno de estos productos. Están calificando todos estos, pero yo lo que buscaba es este del Purex que tiene el precio de $4 dólares. Con el cupón nos va a quedar en $3 dólares. Entonces no hay ni tampoco están los Snuggles, los Boosters. Entonces voy a tener que buscar un Purex, pero aquí hay más, miren. Pero voy a buscar los cristales. Aquí están los Snuggles también, miren, chicas. Sí hay, sí hay. Yo había visto que no había, pero miren, estos los pueden aprovechar. Estos huelen bien ricos, estos traen 20. Esto de los Snuggles siempre tiene un olor muy bonito, ¿ok? Entonces, miren, para estos si gustan aprovecharlo también, tiene precio de $4 y está este cupón digital de $1 de descuento en la compra de uno, ¿ok? Entonces, $4 menos $1 nos va a quedar solamente por $3 dólares. Entonces, ya si quieren guardar este cuponcito para el día sábado, igual lo pueden guardar, chicas. Nos va a ayudar bastante en la compra si lo quieren aprovechar. Acuérdense que las que tenemos cupón de $10 en $40 nos va a ir muy bien. Primeramente, Dios, el día sábado. Chicas, y nos agregaron unos cupones buenísimos, buenísimos que ya tenía rato que no nos agregaban, chicas. Entonces, vamos a estar agregando nosotras dos de estos productos del Febris Air. Estos tienen el precio cada uno de $3 dólares con $0.25, ¿ok? Voy a agregar la cantidad de dos. A mí me encanta este aroma. Ustedes ya saben, las que siempre ven mis videos, el aroma lavanda es mi aroma favorito. Entonces, voy a agregar dos, chicas. $3.25 cada uno, ¿ok? Entonces, déjenme escanear para mostrarles el precio, mostrarles el cupón digital. Precio de $3.25 y tenemos este buenísimo cupón digital de $3.30 en la compra de dos, ¿ok? Como quien dice, estamos sacando uno gratis y pagamos nada más por uno. Entonces, $6.50 menos $3.30. Nos quedan los dos por tres, $0.20 o dividido entre los dos. Cada uno por $1.60, ¿ok? Ahora, si ustedes encuentran, hay unos que son de $2.90. Déjenme lo busco para mostrárselos en imagen porque no sé qué aroma sea, pero si lo encuentran igual. Miren, $2.90, ¿ok? Estos. Aquí ya no hay, aquí se vendieron luego, luego, cuando hubo la liquidación del extra 50%, entonces no hay. Y bueno, si no quieren estos, igual pueden agregar los otros de los small spaces. Les va a quedar al mismo precio, ¿ok? De estos, miren, chicas. Y esto también nos puede servir para las compras de El Gain, ¿ok? Que ya luego en otro videito les voy a mostrar. O pueden agregar de estos, les va a quedar al mismo precio. También tienen el precio de $3.25 y cupón de $3.30 en la compra de dos. También les va a quedar por solamente $3.20 esos dos, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran aprovechar. También, chicas, nos agregaron cupón digital para estos. Y miren, ya no hay. Este es el un... Ah, sí, sí, ahí miren. Pensé que no había. Bueno, esperemos que para el día sábado encuentre yo estos. Estos también cuando estuvieron gratis, nada más aproveché uno porque no había. Y estos pues ya tenía rato que no los veía. Estos vuelan en esta tienda, chicas. Cuando quedan así, por centavos o bien baratos, vuelan aquí en esta tienda. Entonces, espero que para el día sábado todavía encuentre apenas. Y vamos empezando la semana. Así que, pues, no creo. Precio de $3.50. Ahorita está... Este es el precio regular. Ahorita están por $3.25. Y tenemos cupón digital de $2.30 en la compra de uno. Entonces, $3.25 menos $2.30. Nos queda por $0.95 de esto. Yo tengo bastantes chicas en mi casa. Pero es que la verdad sí ayudan bastante en las compras. Entonces, quien lo quiera agarrar ahorita lo puede aprovechar de una vez. Porque, como les digo, pueda que para el día sábado ya no encuentre. También otro buen cupón digital que tenemos, chicas. Va a ser para un producto del pérsil. De los que tienen el precio de $5.95. Ahorita están por $5.50. Va a ser uno de estos. No sé si existen de vacíos o se tiró. Bueno, creo que sí están de vacíos. O sí se tira un poco. Ya ni sé, chicas. Es con eso de que a veces la gente lo le vacía a otro producto para llenarlo. Entonces, miren. Este. Déjenme abrir rapidito mi aplicación. Tiene el precio de $5.50. Ahorita está por $5.50. Ok. Tenemos cashback y tenemos cupón digital. Voy a dar click al cupón digital. A lo mejor en esta cuenta no lo aprovecho. Voy a cambiar porque ya aquí tengo el cashback. Pero hay $1.50 de cupón digital. Ok. Acuérdense nada más de dar click al cupón digital. Entonces, $5.50 menos $1.50. Nos queda por $4. Ok. Por $4. Y pues cashback no hay en Ibota. Ok. Nada más está aquí el cashback de dólar general. Así que pues les digo. Les conviene mejor el cupón digital que el cashback. Así va a quedarles por solamente $4.00. Entonces, chicas. Aquí están estas excelentes ofertas para que ustedes aprovechen toda la semana. Ok. También las quiero invitar, chicas, a descargarse la aplicación de Ibota. Si no lo han hecho es totalmente gratis. Ok. Ustedes, nada más que en esta tienda de dólar general, el problema es de que tenemos que, debemos de vincular la cuenta de Ibota con la cuenta de dólar general para recibir los cashback. Luego de repente hay problemitas. Pero pues para las otras tiendas, Walmart, Family Dollar, Safeway, bueno, son las que yo tengo por aquí cercas. Esas tiendas también, Walgreens, CVS, muchas tiendas en donde ustedes pueden aprovechar reembolsos nada más subiendo su recibo, chicas. Igual en esta tienda, chicas, de dólar general es donde yo he recibido la mayoría de reembolsos. Yo he depositado varias veces hasta de 100 dólares. Entonces, pues sí se los recomiendo bastante. Y si se animan a bajarla, las invito a que utilicen mi código de referencia. Ok. Al momento de que creen ustedes una cuenta, les van a estar pidiendo un código de referencia. Entonces, por aquí les dejo el mío. Por si quieren utilizarlo, se los agradecería muchísimo. En su primer compra, en su primer recibo que ustedes suban. O ya sé que compran aquí en dólar general y pues reciban también su reembolsito. También eso cuenta, ok. La primera vez que ustedes lo hagan, les van a dar dinero a ustedes. También me van a estar dando dinero a mí. Así que les agradecería muchísimo si utilizaran mi código de referencia. Y pues bueno, chicas y chicos, espero que puedan aprovechar estas ofertas. Las que ustedes vean que les conviene mejor en las semanas. Si es que no va a haber producto y si tienen muy buen cupón digital, mejor aprovechenlas de una vez. No hay que esperar hasta el sábado si vemos que no hay producto, ok. O si vemos que el cupón digital va a expirar pronto, pues es mejor hacerlo de una vez. Y bueno, yo los dejo. Cuídense muchísimo. Nos vemos en otro próximo videito. Bye.